Bienvenidos a este nuevo video de este canal Hoy estaremos en este bus occidental Marco Polo G7T Y vamos acá a conducir Ya estamos acá en el interior Es un wet mop la verdad Bueno, vamos ya a arrancar Lo ponemos en primera y vamos Perdón por el ruido Listo, vámonos Ay, ojo que lo rayo Como voy sin pasajeros Voy a ir a todas Cuando voy con pasajeros Voy a ir a lo realista Bueno, aunque eso no es tan realista Pasar así los topes Ah, por cierto, ya estamos Yo no me conozco Y como ya estaba tan enviciado otro mod que yo tengo guardado O sea, pienso que es la misma dimensión que tiene ese Porque ese yo lo sé medir Así se ve en un juego Yo sabía cómo era ese Qué tanto medía De hecho, no sé Pero creo que voy a subir un video de ese carro Ay, acá hay otra terminal No sé No sé Yo creo que en el próximo video voy a estar en un mapa Aunque probablemente voy a perder porque no lo conozco en mapa Pero voy a ir a hacer todo lo posible para no perderme esto es muy difícil bueno para mi es muy difícil este es un gran 4.2000 bueno el primero que tuve es un 4.2000 después son unas puntas una Mercedes Benz Sprinter de Deconor una Mercedes Benz Sprinter de unos buses de color negro que tiene que tiene unos con orte algo así pero es esa empresa de los buses negritos la empresa esa que tiene buses negritos xd racista bueno no voy a cuando venga de vuelta y si recojo pasajeros creo que el viaje va a ser larguísimo sería chévere hacer unas un directo solo que nos sucumbra xd mi hermano está al lado mío gritando y acá tengo que frenar por cosa y no sé ya hay mi choco me había dado cuenta que estábamos en dos líneas me pego una severa chocada y no me gusta si le llega El chocas. Bueno, ya mejor no ando en contravía porque me vuelvo a chocar. Ojalá en portón bus se pudiera sacar el bus aquí sin gasolina. O que cuando el bus se choque tenga daño, así sean mods. Justo sería chévere. Creo que tomaría mucho trabajo. Ser con un estilo Benji Drive pero tampoco tan elaborado. Ok, vamos cogiendo las curvas bien. En el que me salió un poquito. Un poquito. Un poquito. Una angustia en el de mala dirección. Bueno, un poquito es un poco de paso cuando uno anda rápido que el bus no coge tanta dirección. Voy a mirar cómo voy a hacer para meter el link del mod. Voy rápido. Ay, el límite de los 10.50. Bueno, la voy a ir bajando. Pero no le voy a pisar el freno porque frena duro. Que se vaya frenando el sol. Ay, por fin, ya puedo adelantar. Ojalá que esta carretera duro de harto porque allá ven uno adelante y los que van adelante. Esos carros que siempre van adelante son los que no los van a adelantar aún. Y principalmente en este juego que andan todos más lentos. Bueno, que yo que quiero que andan así como hoy yo. Es que 129. Creo que ya voy demasiado rápido. Bueno, este ya voy demasiado rápido. Para un bus de... Ay, 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 ay. Aunque lo que me gusta el Proton Bus es que los carros frenan demasiado duro. Ah, esa es mi cuenta de Tito. Eso es lo único que no me gusta. Es que frenan así de golpes y ¡ta! Uno piensa que... Que... Allá había otra recogida de pasajeros. Ay, yo adelantando en doble línea. Y ya la cagué. Y ya te vires pego no puedo porque es el mundo espiro. Vámonos Miren acá se puede andar rápido Porque no hay bache Qué raro A menos que ya sea la recogida de los pasajeros Voy a mirar Como tampoco desde la puerta No se puede ver Si uno quiere ver Tiene que abrir Y esas son unas cosas Porque no se debe uno distraer Por la carretera Donde no me hubiera dado cuenta Me hubiera chocado En la vida real Mato a ese montón de gente O la dejo gravemente herida Cuarta Vamos a subir acá hasta Lomo Para que el bus no la sufra Vamo, 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 vamo Vámonos 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 ¡Bien! Que si activo las celdas Poder ver más O no poder ver más Pero tampoco la gente me va a ver Porque son bots Si fuera un juego multijugador Me pudieran ver Me va a tocar hacer esto Y meterme Y no hacer esto Adiós Yo dije que este gameplay no iba a ser realista Aunque yo sé que este video va a tener otras visitas Ojalá que tenga hartas No como el otro video Que literalmente se fueron Es ahí a chismosear que está Escribiendo por el chat Ese fue el video que tuvo más visitas Y uno que estuvo el E29 Bicentenario Sin estímulo Más tarde voy a subir un video de Dudo muñequitos que se les puede hacer de todo Que se llama Playmelon Playmelon algo Se me olvidó el nombre XD Supongo que Varia gente lo debe conocer Lo que me interesa Yo quiero conseguir un model Del Marco Polo G8 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y esto es lo que yo digo Que sufrina Así de golpe también Esto está Los El tráfico del juego Adiós Una configuración para controlar eso Que hayan accidentes Y que hayan trancones Y que uno se los tenga que aguantar Hasta Y que los quiten O sea Porque hay veces Que uno los choca Y hay veces que Yo para ser muy realista Choco un carro Y me voy para atrás Para hacer ver Que se den el trancón Bueno, choca Ah Choca dos carros Y hay que se den el trancón Y así es que yo le hago Ay, rápido, rápido Métete, métete, métete Apuro Vamos a tocar entonces por ver altas Aunque no van a ver Sus voces No le van a hacer caso A las altas Aunque también sería chévere Que Bueno Si los 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 creadores del juego Le puedan hacer eso Que O sea Que O sea El juego tenga mejores gráficos Eso sí sería chévere Eso es lo que más le falta Al juego Porque Esa versión Esa versión que le sacaron Al juego O sea La versión para el computador Y para el móvil Esa versión Está buena Tiene buenos gráficos La versión 200 Algo Creo que es Yo me la quiero instalar El video Va a ser larguito Va a ser de 20 minuticos Por ahí Aunque Algunos Si pongo el mod Algunos Solo van a ver por el mod Pero eso Gana Visitas Aunque Ya hay hartos videos Repita Listo Más Oye 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 Rapidito Como ustedes ya saben Yo soy Pero no Bueno Aunque ya también saben Que soy de Bogotá Porque antes Hubiera videos De Bogotá T.E.M.E. Yo creo que ahora ya no subo Porque No sé O sea Ya Ay no sé Porque ya no subo más O sea Ya me está aburriendo O sea Primero los gráficos Pero O sea Si los juego Pero no No tanto Como antes Que subía video De arte De Bogotá Ahora me está interesando Más este juego Y estoy viendo Play Play Melon Ay ¿Cómo es que se llama? Play Melon Run Run Algo así Occidental Es con la empresa Occidental Oye O sea Sería Occidental Porque me he Siento Tal vez Que en el juego Que si Que los pasaderos Si molestan un poquito Por casi todo Es en Voz última Y en este también Molestan Por eso es que me fui Sin pasaderos Molestan por límite Bueno eso es realista Molestan por límite De velocidad Molestan por ¿Por qué? Por no frenar duro Aunque eso sí Me molesta en la vida Que el bus Fren así Durísimo Yo en los viajes Que he tenido Que fue en Brasilia Y Y en Berlina Así era verdad Los bus Frenan Reduro Uy 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 Frenando Uy 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 Toma Contra esto Para poder frenar Porque va muy rápido Ay Porque Y para los que Tengan carro No anden tan rápido En estas zonas Porque en estas zonas Si En vez de arrancar Un accidente Digamos Como el que me pasó En el bus Y uno tiene una motocar Se queda muertecito Con una mula Peor Muertecito Queda uno Y más Y va a ser Velocidad Uno se muere O queda Gravemente herido O sin patas O bueno Sin piernas Que los humanos Tienen piernas No patas Aquí Instalar un mod Colombiano O sea Un mod De mapa Colombiano Ay yo quiero llegar A los 3 mil Suscriptores Para que Youtube Empiece a monetizar Los videos Y así Mejorar la calidad 3 mil Suscriptores No Hayan 3 mil Vistas Y creo que Mil suscriptores Algo de Un montón De suscriptores Y apenas Tengo 21 Digo 21 Suscriptores Acabamos De chill Ojalá Ojalá Lo hubiera Un multiguador Y yo Chocara Cualquier persona Que vea Y le hiciera De chill Ya me descontrolé Casi Debo ir frenando Porque Me meto A esta carreta A la próxima Vamos a ver Vamos a ver Pero Pero ¿Qué? ¿Aquí me atropellé? El video Ya lleva 20 minutos Está larguito Ay no Ya me está dando pereza Editarlo Bueno que toca Toca editar No sé Ay Lo imagino Cuando lo vaya a editar Que Si Fuera Chévere Si tuviera Un editor Mi cuenta De tiktok Es el Kibus Kibus 390 Apenas Me la creé Bueno Hace días Me la creé Y estoy subiendo Por allá Videos De No Vídeos De Memes Perdonen A mi hermano De nuevo Por favor Meto Quinta Muestro Carre Al Muestro Si Se la me dice Ay si Cuando llegamos a la terminal Les muestro el carro Si Para los perezosos Que solo vinieron A ver el carro Y a ver el mob Aunque ya se quedan a hacer Van a adelantar el video Algunos Que vienen solo por eso Por el mob Bueno Yo también soy alguno De esos Pero Si no estoy mal Si uno hace eso Da visitas Y youtube Paga Paga Creo que paga Por visitas Si no estoy mal No creo que pague Por suscriptores Creo que paga Por visitas ¿No? ¿No? Mejor le voy frenando Porque Siempre me pasa eso Cuando quiero impedirlo Siempre me choco Cuando quiero impedir Quiero impedir El accidente Ojo Me dice que aplastica Ritual Eeeeh Este tabú Y también va a ver O sea Como de Como se supone Que salga Aca No ya Típico Un bus Oh También Que se diría Que un entretempo Sin el ego Cuando hemos hecho El villano Lo sirva O sea Cuando hemos hecho El villano Lo sirva Y también De los mob Voy a hablar De los mob Que Sería siempre Que alguien Si tome El trabajo De Hacer un bus De dos pisos Bueno Ya había gente Que lo había hecho Un bus colombiano De dos pisos Pero o sea Que tenga la skin O sea Implementada Con el mod O sea Que uno No le tenga Que meter la skin Como hay un Yo Yo estaba viendo Por youtube Videos de eso Y me encontré Uno Pero El link Que mandaba Al video Original Este No No se podía Entrar Pero hermano Casi me chocó bien duro con la pared Listo Ahora piensa en lo que acabas de decir ¿Ustedes? Yo, yo empecé en Youtube Con dos suscriptores Solo con dos Después empecé a tres Y subí un video de que esta alarma de que es en unos videos de shorts Y ahí es donde conseguí 21 suscriptores de golpe Y de la nada, o sea, antes tenía 23 Y como que otros se me suscribieron por error Y quitaron esas suscripciones Algo me dice que me estoy devolviendo En serio, algo me dice que me estoy devolviendo No sé por qué Sí, recuerda esa carretera Ay, yo, ¿sabes loco? Voy a buscar cualquier lugar y decir que por ahí que tengo una iluminación Meto ahí el bus y ahí me sale la presentación Cómo es el bus Cámaras y peor Y me voy a ir a ir A lo mejor algo tranquilo por acá Ellos también han sacado el pulso De hecho, el carácter es el bus Listo Ay, no, primero el carácter Como eso se me salió en una acción es tan pequeño en este jugo Acá no salió carros, supongo que no salió Yo he comparado los carros primero por acá Bueno, ya, ya Ya, ya Bueno, ya, ya, ya Dale, dale, dale Bueno, ya, ya Este es el bus Aunque ya dábamos un millón de veces Ah, sí, señor Ok ¿Qué hace? Miren, esta es la radio El mod si está realista, ¿saben por qué? El mod está realista por esto Porque Esta llavecita que ven acá de Mercedes Con esta cosa, si no estoy mal Se puede prender Y apagar la batería ¿Si lloran? Ahí la tengo apagada la batería ¡Ay no! Espérate Si la tengo apagada Ahí la tengo apagada Ahí la tengo prendida, ahora sí Y también el otro realista que le encuentro es esto Bueno, con esto también se le puede sacar y prender Y acá Que sirven los estos O sea, las cosas principales que hay acá en el panel Funcionan Acá está la vista del copiloto Más visto Esta es la vista de la llanta de adelante Como pueden ver Esta es la vista Esto es como una cámara Acá puede ver lo que hay detrás tuyo Acá lo de al lado Esta cosa tiene vista de pasajero Más vista de pasajero Otra vista de pasajero Ahí, estas son las luces Adelante son moradas Más vista de pasajero Más vista de pasajero Bueno, vista del conductor Esta es la vista de la puerta Ah, por cierto Y tiene dos puertas Miren Ay, mejor vean Vean por su Tiene dos puertas el modo O sea, esta Esta que es la principal Ay, Dios Esta que es la principal O sea, por donde entran los pasajeros Y esta otra Que es una puertica Que tiene todos los buses De siete Al menos que tú te las mandes a visitar Si eres dueño de un bus de esos Dos puerticas Y ya No sé qué más le tengo que decir El freno suena así Tiene luces altas y luces bajas Y El El parabrisas Como se llama esa cosa No le funciona Tristemente Pero es un buen mod Eso sí es un buen mod Para los que saben poner Ay, Dios Me dio esta luz Ah Para los que saben poner Saben Saben poner ¿Qué se llama? Este Saben poner ¿Para dónde van? Acá En el En el cosito este Lo pueden hacer Porque el bus Tiene también Lo que hace que se vea la ruta El bus viene con las esquinas occidental Velotax Y si me estoy mal Velotax occidental Y flota la Macarena Y hay otro bus O sea Es el mismo Hay otro bus Que es igual que este Pero que tiene más Esas Tiene Berlinas O sea Es igualmente el bus Pero con modificaciones Más modificaciones Tiene Tiene Berlina Berlinas Estoy tan acostumbrada A hacer Berlina Berlinas Tiene Flota la Macarena Tiene Oquienta no la tiene Tiene Velotax Y tiene Transipaleza Bueno esto ya es todo Gracias por ver este video De casi media hora Adiós Adiós Adiós